Música 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 ¡Gracias! 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 Que me gusta la rumba, vera y me gusta la maracha Que me gusta la rumba, vera y me gusta la maracha Vera rumba con la muchacha Damos un poco de venta, vera ¡Ay mamacita de que viva en mi vida! Y me gusta el camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!